hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los vengadores alianza 2 de marvel voy a continuar con las operaciones especiales misión 1 a ver si en el despliegue podemos utilizar aquí a alguien a bien lo lograste después de todo comenzaba a preocuparme de que hayan sorteado el sistema de alarma tercial y además de los dos primeros tengo una situación aquí creo que estamos justo en medio de tu situación pin deberías aclarar tenemos varias situaciones diferentes todas ellas son bastante delicadas sin embargo en este momento me preocupa la alerta de seguridad de la pobre donde guardo mi viejo equipo de hambre hormiga ese equipamiento podría ser extremadamente peligroso las manos equivocadas pero la movida está en el extremo del complejo los escalares infrarrojos registran mayor actividad alrededor del núcleo del servidor de pinte que está más cerca de tu posición hombre jefe tal vez quiera desplegar a alguien de nuestro equipo para que cuesta de la bóveda del hombre o venga nos faltará un hombre pero es la única manera que tenemos de descubrir los objetos a la vez pues para cubrir los dos objetos a la vez a quien ponemos en las inseguridades de pin a camping le preocupa la ciudad de su juego de equipamiento despliegue pues voy a tener que llevar a alguien ahí y aquí en algo pues va a ser avispa de nivel 13 hago el despliegue míralo por lo tanto cumpliendo despliegue en la operación especial 1 y me enfrentaré al mini jefe hombre hormiga pone que los seres desplegados no se pueden usar en combate desgraciadamente pues me enfrentaré con líder rojo de halcón primera línea tracks en primera línea 2 utilizaré a camora dejando a jul en última posición pues vamos a quitar a avispa y ahora ya si podemos luchar contra el hombre hormiga 4 oleadas y hay que utilizar 12 de energía se nos viene la lucha en las azoteas de la ciudad contra las dos chiquillas a y b parecen fuertes un multi flechas acabará con ellas no a pesar del crítico mitad de vida en alguna este golpe fresco sobre b no está nada mal con una hemorragia el soy muy rápido también sobre b la deja ahí a punto de morir uno bien ha perdido vida por la hemorragia vuelven a atacar me han quitado bastante el ataque pues del golpe confundible de gamora es muy bueno a ver si viene ojo de halcón para utilizar algo pero el soy muy rápido va a destrozar a b no la ha esquivado tenemos que lanzar las multi flechas y acabar con las dos a la b ojito que son cuatro oleadas solo tengo cuatro personajes y no lo voy a pasar nada bien ante estos tres malotes primero el corto y vuelvo a cortar sobre c 11 toma perfecto el crítico ha sido estupendo el asesinato sobre b camora va allí crítico que buen golpe un golpe un muerto y es que además tengo prácticamente camora y drags muertos tengo que tener mucho cuidado la flecha aturdidora de ojo de halcón en la puñalada de drags a menos mal parecía que iba a resistir vámonos a la oleada 3 recibo a dos chiquillos es el golpe preciso de gamora ha hecho un crítico con hemorragia el golpetazo de las multi flechas no eliminan a uno pero deja contado vamos a acabar con uno con el golfe de cortar y sólo me queda sb casi me elimina gamora la tiene prácticamente eliminada utilizó el asesinato antes de que muera es crítico y me lo cargo ojito que viene tachan el hombre hormiga pues hay que luchar contra él hay pesadilla bueno para con esto que no muy bien venga despacio aún me estoy acostumbrando a esto de encogerse pues a luchar nada más nada menos que con el tiro rápido de ojo de halcón uno otro no está nada mal aunque le queda mucho de vida voy a tener que arriesgarme con el compre confundible de gamora para quitarle 680 aguanta la mora aguanta a drags bien una buena puñalada de tracks le quita 833 y un ataque gratis fenómeno o que me lo elimina ese ataque gratis fue bestial va a tener que venir el increíble voy a utilizar el asesinato de gamora para hacerlo mucho más rápido también la flecha aturdidora de ojo de halcón va a dar el golpe definitivo creía que lo iba a hacer gol pero no gran victoria al menos he salvado a tres personajes qué bonito objeto encontrado no dan experiencia para los personajes eso o eso es lo que me parece a mí continúo hey calma calma me rindo mi traje de hombro hormiga tienes idea de lo peligroso que puede ser ese sistema si digo no quiero decir espera cuál es la mejor respuesta para salir de esta prieta un chico qué tal si pruebas con la verdad comienza por decirnos para quien trabajas que buscan y cualquier otra cosa que sepas luego podríamos ver o quizás quizás hacer un trato mire no tenía opción está bien tienen a mi hija dijeron que la iban a lastimar si no las ayudaba a penetrar su sistema de seguridad por favor tienen que creerme deben ayudarla es sólo una niña alguien le crea este sujeto es más escurridizo que una anguila hey sé que no nos conocimos en las mejores circunstancias con el asalto la entrada por la puerta el robo de billeteras y todo eso pero juro que queremos lo mismo bueno más o menos creo que estamos más cerca del menos pero quizás sea yo en caso de que nadie lo haya notado este hombre hormiga no nos ha dado nada que pueda implicarlo un momento que robo de billeteras pueden interrogarme todo el día si quieres pero se acaba el tiempo para detener a estos sujetos ayúdenme a recuperar a mi hija y los ayudar a acabar con ellos de lo contrario que tenemos que llegar a otro tipo de acuerdo ahora nos amenazas en serio jefe quiere que mande a este sujeto a la sala de interrogatorios pues atención vamos a ver qué pasa con desbloquear avispa consigo la celda experimental recompensa del despliegue tengo malas noticias y peores la mala noticia es que llegamos demasiado tarde a la bóveda se llevaron mi equipo de hombre hormiga la peor quien quiera que haya abierto la cerradura es un experto lograron sortear 8 mecanismos de seguridad puede que aún tengamos la posibilidad de recuperarlo no parecía ser el objetivo primario de estos sujetos es posible que el culpablean de cerca pues cojo esa celda experimental y continúo completado la operación especial misión 1 acepto otras 3 celdas y tarea nueva libre de cargos a ver en qué consiste derrotar al hombre hormiga la misión 1 de la operación especial 1 pero si me he derrotado evidentemente era después o cómo va esto a lo mejor habría que llegar al final bueno pues vamos a ver por qué pone captura al hombre hormiga mercenarios de fuego cruzado o ayuda al hombre hormiga mercenarios de fuego cruzado ¿qué hacemos? si la derrota al hombre hormiga en la misión 1 de la operación especial 1 pues primero ayudamos y luego le capturamos yo creo que a lo mejor va así venga, ayudamos primero al hombre hormiga en mercenarios de fuego cruzado puedo poner avispa ya como reserva y a pelear contra estos mercenarios de fuego cruzado 3 oleadas por 12 de energía hola, de nuevo en la misma zona de las azoteas una más para no hacerlo querrás decir, no me gusta pero tú decides sí, gracias no los defraudaré para que lo sepas amiguito un paso en falso y te toparás con el lado puntiagudo de una de estas flechas te vigilaré como bueno, como un halcón supongo que no hace falta aclararlo, ¿verdad? enterado vamos por aquí fundidor y sus secuaces tratan de entrar al núcleo del servidor central pues vamos allá ahí el primer disparo el sol muy rápido sobre A para quitarle 500 puntos de vida el golpe preciso también sobre A venga, mor A y elimina el primer adversario nos hacen un disparo de advertencia que nos quita bastante voy sobre B con el tiro rápido ¡guau! lo quito muy poco y me acaban de quitar media vida ¡ah! ojo de alcohol soy muy rápido de tracks vale, 560 el asesinato de Gamora sobre B brutal, de 812 a ver si me dejan atacar ha hecho un devastador las multiflechas de ojo de halcón son muy buenas pero me va a hacer gastar un ataque con el corto y vuelvo a cortar tengo prácticamente a ojo de halcón eliminado oleada 2 y todavía quedaría otra oleada es complicado voy sobre B con el tiro rápido ahora sí tres tiros, un muerto muy bueno ojo de halcón va a aguantar la puñalada sobre A es muy buena de 482 ¡ah! me eliminan a ojo de halcón va a tener que salir Hull ¡ay! cae y Gamora con un golpe confundible ¡uh! no lo ha destrozado de milagros sí, con las heridas muy bien pues vámonos a la tercera oleada a ver quién aparece bueno, tres malotes bueno que le has pegado a Hull con un martillo te vas a enterar la puñalada sobre B Drax quita 463 ya hace unas buenas heridas nos hacen una plasta cabeza si perdemos a Drax va a tener que aparecer Avispa ahí viene la chiquitina voy a tener que utilizar ahora Gamora con un asesinato sobre B me lo quitaré de en medio a pesar del crítico aguanta pero ya lo veo más claro este golpe salvaje sobre A ¡oh! ¡oh! madre mía qué bonito ese 1, 2, 3 el estallido bioenergético de Avispa y por fin elimina con las heridas a B otro aplasta cabezas menos mal que se lo aguantó bien Hull golpe confundible sobre C para quitarle ese escudo en daños materiales también sobre C ¡toma! madre mía qué ataque el matamoscas de Avispa vale no ha quitado mucho pero se está recuperando nuestro enemigo y otra vez gana vida voy a tener que hacer un asesinato sobre él de Gamora ¡perfecto! ya solo me queda este que también se está curando ¡ojito! recuperando mucha vida voy con los daños materiales ¡wow! que buen ataque el descarga punzante de Avispa y... me lo cargo ¡qué buenísima victoria! para conseguir esos objetos tan chulos el plan era que debía infiltrarme en la sala de servidores protegida para que podamos descargar toda la información relacionada con la tecnología que de encogimiento de PIN sin mi ayuda la única manera que tenían de entrar era que Fundidor derritiera las paredes pues voy a tener que luchar contra los mercenarios de fuego cruzado esos servidores dependen de un sistema de refrigeración bastante delicado si Fundidor se apresura pone a en riesgo los datos ¿no puedes abrir la puerta y nada más PIN? por fa por desgracia la sala de servidores entró en clausura de emergencia apenas se activó la alarma es parte de protocolo de seguridad puedo levantar la clausura desde mi oficina pero creo que no tenemos tiempo para eso hay como unos 500 kilómetros pueden tratar de ir directamente contra Fundidor pero tiene suficiente carne de cañón como para mantenerlos ocupados y desaparecer puedo hacer que lleguemos primero solo deben darme más tiempo pues vamos allá con estos mercenarios de fuego cruzado manteniendo el equipo voy a cambiar a Trax por Hull y también al líder que va a ser Hull para que ganemos un 10% más de ataque y vida lucharemos 5 oleadas por 12 de energía no estamos ahí verdaderamente alucinante contra estas dos chavalas han empezado con un demoledor crítico que me ha quitado mucha vida a Gamora que se va a tener que hacer un proyecto holográfico para estar alerta Hull con unos golpes salvajes toma mitad de vida de esa muchacha va afuera otro demoledor sobre Gamora y acierta en toda la cara voy a tener que hacer uno en tiro rápido ahora si se viene sobre Hull pero este tiene más defensa y ha ganado un ataque gratis encima haciendo la hemorragia el asesinato sobre B sobre A perdón para quitarle la mitad de vida y a Gamora la destrozan madre mía que fuertes son voy a tener que sacar a Trax el ataque ahora sobre A de daños materiales toma ya demoledor de 3.500 que barbaro dios mío una flecha aturdidora y es historia vamos a por la segunda oleada tenemos que intentar aguantar aquí con ojo de halcón estos dos muchachos vienen haciendo daño cuidado con la hemorragia y el crítico sobre A tiro cruzado muy poquito quitado la puñalada también sobre A y otra vez el daño materiales esta vez sobre B como vaya 856 ojito que me quita 500 ojito que me quita 500 sobre A la aturdidora me quito a uno de en medio me da tiempo a atacar con Trax con la puñalada sí menos malgracias a la salida muere y ojo ya en la oleada 3 me puedo quedar con Hull y Trax voy allá con este golpe salvaje sobre A muy bueno casi 500 pero estoy perdiendo por la hemorragia bastante vida pierdo a ojo de halcón va a tener que salir avispa y a trabajar con ella después del golpe que me va a dar B uy que agresión más fuerte sobre Hull la puñalada sobre B voy a tener que curar a Hull este recargar sobre todos espero que sea bueno avispa ahí queda Hull para la regeneración de furia ahí está para ganar 300 de vida esto es muy bueno nos desafían entonces tengo que atacar no voy a hacer un grito iracundo de Trax también para ganar vida aunque ya mis rivales empiezan a ganar bastante vida también allá voy con esos daños materiales lo destrozo 1462 qué buen ataque la puñalada de Trax para quitarle 558 la descarga punzante de avispa tiene que ser mortal no lo va a ser sí menos mal que estaba herido nuevamente siempre me engañan ahí oleada 4 vienen dos tíos con escopeta ojito a la puñalada sobre B de 576 produciendo heridas también en el estallido bioenergético va a quitar bastante que bien y encima herido ese disparo de advertencia ha sido brutal pues le voy a hacer un daño material sobre A no le he quitado lo que esperaba menos mal que ha perdido 230 de vida y ahora sí con el mata moscas evitaré algo a los dos vale no está nada mal mejor de lo que esperaba la puñalada de Trax sobre A también Nacho heridas a los dos estos van a morir de pasando turnos ojo que a Julme le tienen medio eliminado a ver a ver a ver con esos golpes salvajes me cargo a ver no se muere creía que iba a palmar labia a hacer un recargar Trax te toca con un grito iracundo dejamos pasar el turno a ver si se muere solito le dejamos de sangrar si vamos a la última oleada que vienen otros dos chavalotes fuertes tengo a Julme prácticamente muerto ojo voy con la descarga punzante va a atacar primero A y espero que no vaya por Julme menos mal menos mal la puñalada sobre B de 800 oh me eliminan a Julme esto está complicado menos mal que la avispa está aguantando pues no mucho la verdad allá voy con otra apuñalada ve me lo destrozo vamos a andar muy justito muy 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 injustitos la estallido bioenergético no le ha quitado mucho pero le ha producido heridas ojo a esos golpes de navaja son tremendos de nuevo la apuñalada de 700 pierde 100 de vida voy a tener que hacer una descarga punzante que poquito pero ha perdido 419 de vida aquí puede estar la clave de nuevo ahora seguimos siendo pequeñita la avispa otra descarga que bueno va a morir de daño si pues he ganado de potra solo con dos personajes pero fenomenal que bárbaro para conseguir todos esos cristales y celdas pues ya solo queda una lucha fundido acaba de penetrar el muro interior estaba en la sala de servidores ¿cómo va la puerta amigos? ¿qué pasó con eso de llegar primero? ¿qué se dice entre los primeros? va lo tengo después de ti bueno pues este jefe armadura reforzada de hidra de dos estrellas me va a dar mucha guerra venga vamos a luchar contra ese jefe reforzado de hidra ¿qué me piden? pues que son cuatro oleadas y necesito 20 de energía madre mía pobre jul espero que no me lo eliminen como anteriormente allá voy con tras armadura reforzada de hidra cuatro oleadas 20 de energía me espero una lucha muy dura muy dura pues ahí vienen los flamers que me ha hecho mucho daño el golpe preciso sobre P muy bueno haciéndole hemorragia con la regeneración de furia desde el principio voy a ver si así consigo hacer algo bien porque el ataque sobre él ahora este tiro rápido sobre P y que lo carga muy bueno sí señor esa buen ataque los daños materiales de hull le quito la mitad de vida hace un hail hydra y me vuelve a atacar sobre hull nada más hace un devastador y me hace heridas un golpe confundible de gamora y al suelo oleada 2 ojito a las heridas de hull no me gusta y tengo que luchar contra 3 que siguen atacando a hull tengo que protegerle evidentemente gamora asesinato sobre P no tengo que hacerlo sobre C pues le quito 700 prácticamente bien un hail hydra unas multiflechas pues no está mal han hecho muy buen daño otro hail hydra hace un fracturar me ha quitado muchísimo a gamora vuelvo a recuperar a hull con el 309 de vida y el ataque es sobre él menos mal que no ha hecho mucho daño este puño furioso sobre C me quito uno del medio no lo ha esquivado maldita sea aquí de ataque me acaba de hacer y un derrumbamiento que me elimina gamora ojo al dato porque voy a tener que ir con avispa ahí viene la mujer avispa bueno que los tengo heridos multiflechas de nuevo de ojo de halcón elimino dos un hail hydra con derrubamiento de nuevo menos mal que quita menos avispa y voy con un estallido bioenergético a ver si pudiera ser suficiente que no por muy poquito pues un golpe normal de hull y pasamos a la siguiente oleada tercera y atención porque me quedan solo cuatro personajes estas descargas punzantes no han hecho mucho daño que digamos cuidadito con ojo de halcón cuidadito voy a lanzar ese tiro rápido bueno dos golpes está muy bien hull sobre A en daños materiales toma pues un golpe un muerto el matamoscas de avispa le quita muy poquito se sigue curando voy a tener que utilizar una flecha aturdidora algo le hace hull con una regeneración de furia para recuperar 300 revidas es importante de nuevo el estallido bioenergético de avispa 200 de vida pero ha recuperado 100 y pico y ha tenido que utilizar los daños materiales de hull para destrozar a mi enemigo y poder ir a la oleada 4 ahí viene el jefe madre mía la armadura reforzada de hidra muy bien yo me encargo creo cuál es el punto débil no tiene ese es el punto ah entonces quizás me encargue pues madre mía madre mía lo que se me viene encima ante todo una descarga punzante seguimos haciendo que avispa sea pequeñita tiene muchísima vida lo veo muy chungo los daños materiales sobre B a ver cuánto quita pues no está mal con ese crítico y sigo utilizando las flechas de ojo de halcón bueno ha hecho una fortificación con lo que se protege a ver esta recarga de avispa a la espera que damos hola bueno no está mal no ha quitado mucho en golpe tampoco no está nada mal voy a tener que utilizar las multiflechas muy bien en este caso otros daños materiales sobre B me lo cargo no solo le he quitado 556 ese puño ha hecho daño y me eliminan a ojo de halcón voy a tener que sacar a Drax bueno Drax tiene que hacer su daño evidentemente en la descarga punzante de avispa algo ha quitado otro puño hidráulico sobre Drax y sobre avispa menos mal no me tocan a mi colega el hull pues voy a tener que hacer una puñalada sobre B 264 y heridas siguen atacando sobre avispa otros daños materiales sobre A ahora que no tienen defensa puedo hacer un daño pues no es debilito pero sigue teniendo muchísima vida venga esas descargas punzantes poquito a poquito van haciendo daño y manteniendo a la pequeña en miniatura bueno acaba de hacer eso vamos a ver si me lo cargo con una puñalada casi otra vez las descargas punzantes que pase el tiempo tiene que morir uno por sí mismo otra protección daño reducido venga hull a regenerar la furia y a recuperar 276 de vida de nuevo esas descargas punzantes a ver que pasa estoy a punto de eliminar a uno bien cae por sí solo me queda un enemigo tres contra uno esto ya me gusta más esa puñalada sobre A dejando heridas los daños materiales de hull es tremendo otros 457 me quiere eliminar a Drax a toda costa voy a recargar y ahora me eliminan a Drax no me deja el ataque tengo que ir con hull con el golpe salvaje bueno no está mal 500 ha ganado confianza se van a por avispa me la quiere eliminar ya tener que lanzar una descarga punzante y hacerse pequeña oh no ha quitado mucho bien está herido puede morir puede morir otro golpe salvaje devastador perfecto hull confiaba en ti para esta gran victoria completo una tarea y continúo a ver que pasa con esta historia pues después de completar esta misión a ver que pasa hay muchos premios por desllevarse me llevo el hombre hormiga el hechizo día de la hormiga se desbloqueó una nueva habilidad a ver que ha pasado con ese progreso pues tendría que volver a luchar con scotland contra el mundo porque mi progreso ha sido no conseguir al hombre hormiga bueno de momento es ese ya que la operación especial se puede comenzar de nuevo ahí está y esta sería la fase nueva y ahora sí deberíamos de elegir a el hombre hormiga como matar bueno pues de momento nada más espero que te hayas divertido y que te haya gustado el vídeo porque queda mucho todavía por hacer pues nada más espero que te haya gustado el vídeo que te hayas divertido un montón y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando los vengadores alianza 2 hasta luego chau chau